Vamos a casa de lina, vamos a casa de lina, que te anda un tango Vamos a dar el tango, vamos a dar el tango y vamos a limpiarlo a los dos Vamos a casa de lina, que índice y te baila, callo sin limón Lina, 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 la mazón Hoy estoy dando salto al campo, con su melita, com board grande, que índice y te baila Lina, 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 lina va con solo, lina, lina, lina va con solo Vamos a saludarte a mi Santos, Con permiso de no, cuando se va a ver, a ver, a por son Que es lo que más ha gustado, que es lo que siempre murió Y la boda con todos, y la vida, 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 y la vida Y la vida, 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 y la vida ¡Gracias!